Verdadero. Ahora, los papás, Marcelo. ¿A qué te dedicas, Marcelo? Soy empleado en una estación de servicio. ¿Qué tenés que hacer? Despacho a GNC. Ah, a cargar GNC. Ahí hay que bajarse del auto. Mucha charla cuando haces GNC. Sí. Marcelo, la pregunta para vos. El protón y el neutrón son partes del átomo. ¿Verdadero o falso? ¿Puedo consultar? Sí, claro, Franco. El protón y el neutrón son partes del átomo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, ¿verdadero? ¿Qué le dice, Franco? No, no, no. Ah, bien. Le tiraste una... ¿Qué? No, no, no. ¿En serio? ¿Algo le mandaste a tu viejo? No, no sabía y, bueno, le acertó. Ah, no sabía. ¿Tu papá le acertó? Ninguno lo sabíamos. Bueno, muy bien. Son las posibilidades. Obvio. La pregunta ahora para Vanessa, la mamá de Sofía, que se creció un montón, Sofía. Sí, es más alta que yo, ya que de ahí estaba.